Para finalizar las actividades de la Mesa de Diversidad Otras Voces del municipio de Sonzón, se realizó un encuentro entre colectivos y grupos de defensores de derechos de esta comunidad. Colectivos, activistas, defensores de derechos y organizaciones de la ciudad de Medellín, La Unión y otros municipios del Oriente hicieron parte de este encuentro para contar la experiencia de sus actividades en un año atípico. Algunas de las actividades que se tenían propuestas para este año, pues obviamente se tuvieron que cancelar por toda la contingencia, pero se lograron, digamos, impactar en otros escenarios. El caso es el de, en los medios de comunicación, hicimos el programa el 28, el Día de la Diversidad, el 28 de junio, Día de la Diversidad, tuvimos exhibida la bandera, izada la bandera del Orgullo LGTBIQ+, en el balcón de la Alcaldía Municipal, también hemos estado en programas desde el hospital, desde la S, Hospital San Juan de Dios, del programa de salud pública, hablando sobre temas de diversidad y otros temas que también nos, les interesa a toda la comunidad, porque es que nosotros no solamente trabajamos el tema de disidencias sexuales, nosotros trabajamos muchos temas, donde toda la comunidad tiene que estar inmersa y debe conocer, porque esa es la única forma de transformar la realidad social. También, digamos que durante la pandemia, logramos conseguir algunas ayudas físicas, unos mercados para la comunidad LGTBI, y eso fue algo muy significativo, porque sabemos que somos una población vulnerable y en este tiempo, pues, digamos que éramos uno de los focos más vulnerables dentro de la pandemia. La Mesa de Diversidad del municipio espera para el próximo año realizar algunas actividades que debieron ser canceladas por la pandemia, al igual, sumarle otras de carácter pedagógico dirigidas a toda la comunidad. Yo considero que para poder también darle como un foco a lo que es la diversidad, debemos de decirle al mundo que todos y todas somos diferentes, eso nos hace diversos, por nuestra forma de actuar, pensar, de ver, de accionar, de hacer también nuestras cosas, eso es la diversidad. Pero ya trayéndolo al tema de Sonzón, por ejemplo, un municipio tan conservador, tan machista, tan patriarcal, y lo hablo con respeto también desde el tema religioso, pues esto lo que genera a través de este arte y estos eventos de diversidad sexual es no incomodar, pero sí mostrar de que existimos, que nuestros cuerpos también existen, que nuestras formas de amar y respetar también existen y que necesitamos que en las políticas públicas del municipio y en cualquier entorno, socio, político, cultural, artístico, religioso, se incluya, se respete y se tolere la diversidad sexual y de género. Digamos que hemos logrado incidir, hemos logrado incidir y algo muy importante es poder estar dentro de las agendas públicas, de las instituciones públicas, poder no ser un tema de paisaje, sino estar ahí inmersos y que podamos sentarnos a dialogar acerca de todas las problemáticas que la población tiene. Que vean la mesa no solamente como ese montón de homosexuales, lesbianas y demás que se reúnen, no, son personas que están trabajando por sus derechos y no solo por nuestros derechos, por todos los derechos. La mesa Otras Voces de Sonzón espera para el próximo año llevar algunas de sus actividades a las zonas rurales del municipio.